El líder de la centralidad de Sinaloa de los Ganaderos Hoy es el día, estamos viendo aquí una subasta Panténganos sobre este... ...si está ya tan importante para ustedes Muy... la verdad muy contento de que este encuentro se dé una vez más Aquí en Sinaloa A favor de los ganaderos en Sinaloa Ya que la verdad es cuando convivimos Expresamos, nos divertimos Y sobre todo algo muy importante Hacemos ver lo que realmente se está haciendo en Sinaloa como es la ganadería, el fortalecimiento de la ganadería a través del mejoramiento genético donde se subastan los mejores ejemplares, aforda la ganadería con el único objetivo de seguir mejorando los actos genéticos en Sinaloa y que a los ganaderos de Sinaloa les vaya bien. Todo esto no fuera posible sin el apoyo del amigo en Sinaloa, nuestro amigo Mario López Valdés, cual le agradecemos desde aquí públicamente todo el apoyo brindado a nuestra organización de Astro Gremio. Este es un evento nacional, convocaste a los ganaderos de... No, este es un evento estatal, pero vienen de otros estados, ¿verdad? Este es un evento estatal, es una feria estatal, dentro del marco de la feria estatal tiene un encuentro nacional de Caprino donde se lleva un sitio a 7 estados de Sinaloa para ver también la genética de Caprino, pero sobre todo es un ambiente familiar donde los amigos vienen a manifestarse y a expresarse y sobre todo algo muy importante, a divertirse. Aquí está Faustino Hernández, el líder de los ganaderos de Sinaloa Gracias.